Este es el momento más difícil de mi vida Estamos decorando el cumpleaños de la tía Karen ¡Y te deseamos que cumplan mucho más! Diciendo que nos vamos a ir a comer churros ¡La buena tata tata! ¡La buena 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 tata! ¡Buenos días mis paris! Otra vez hago con este pijama Pero huele a soisante Me encanta Bueno mis paris, pues veis con este careto recién levantado Porque nos vamos de cumple Hice una encuesta en Instagram Y más o menos lo que pedía la gente Era maquillaje y un estilo de vida conmigo Que grabara mi día a día Que grabar una mañana entera, un día entero Y como es mi cumple Pues me parece algo entretenido para grabar Así que Me he levantado, me he tomado las pastillas Voy a recoger La casita Voy aquí en la habitación Y me voy a duchar Y me voy a poner bella Pues no me da tiempo a pintarme Entonces me voy a maquillar Siento mi rulo, siento mis pintas Pero es lo que hay Entonces pues tengo mi toalla No me gusta pintarme nada en el coche Y más cuando estoy vestida Me da miedo mancharme Y que haya catástrofes Catástrofes Es que gente me dice Ay María, es que siempre sacan los mismos productos Es que son mis favoritos Hombre, no vas a cambiar de productos cada 3 días, ¿no? No, pero si es verdad que tengo que Cambiar de productos, utilizar cosas más diferentes Lo que pasa es que cuando Cuando él te da por algo te da No, que cuando hago el favorito O sea, algo me va bien Pues ya pues No me compro otra cosa del mismo producto Porque eso es mi favorito Por ejemplo Se prohíbe Es mi favorito El conector de tanque, ya lo sabéis Es mi favorito, para que me va a comprar otro que no me guste ¿Cómo vas? Como una pestaña así, otra, ¿no? A las personas que se maquillan Y se ponen pestañas postizas como yo En el coche, nos merecíamos un Grammy Yo creo, ¿eh? Un Grammy Y más, eh... Móstoles que hay un montón de baches De verdad, ¿eh? No encuentra ahora lo del pegamento Si lo tenía aquí ahora mismo Es el momento más difícil de vivir Porque cuando una pestaña está revelada No hay cosa que me dé más corazón No hay cosa que me dé más corazón Extrañas reveladas Ahora creo Pero era ateo Ahora creo Pero yo era ateo Pero yo era ateo Esto es aquí Y yo maquillándome Hemos llegado, chicos Estamos aquí en el Soto De Móstoles Y estamos decorando el cumpleaños de la tía Karen Vamos a pedir una paella Bueno, hemos pedido una paella Para mí, para ella Y para toda la familia Para comernos Y esta es la cumpleañera Que es una tía muy especial para nosotros Lo que pasa es que la sacamos poquito Pero es una tía muy especial para nosotros La queremos muchísimo Y es su cumpleaños Y estamos muy contentos de estar aquí con ella Y celebradamente quiero mucho a Tía Laron Muchísimas gracias Bueno chicos, pues hemos terminado de decorar Ha venido la gente Hemos venido a coger la paella Y nada Ya comer Y hacer el cumpleaños Estamos en el Parque Mariluisa Mariluisa ¿Quién está el servicio? No, perdona El Soto Estamos en el Soto El Soto de Móstoles Huele El Soto de Móstoles Y estamos aquí porque Vamos a celebrar un cumpleaños precioso Es de mi niña la pequeña Bueno, pequeña Pequeña Ya tiene 40 tacos Pero bueno Es pequeña todavía Es la pequeña Es la pequeña Así que lo vamos a celebrar con toda la familia Y la estamos gofando Así que va a ser un día especial En el nombre de Jesús Venir con nosotros Salud a los chicos No quiero No quiero Porque hoy mi niña cumple 40 años 40 años 40 años Como los chunguitos No como los chunguitos Sí, los chunguitos Sí, sí, sí Entonces ahora ella Tiene que abrir la paella Para que veamos la paella Cuidado 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 Un gran día ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Feliz, feliz! ¡Bien! ¡Feliz, feliz en tu vida! ¡Camilito, que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu vida! ¡Y que compremos otra! ¿Te ha pasado? ¡Se cabe! Cada una canta suave y con una chilla. ¡Mirala, mirala, sasa! ¡Somo aburridos! Los que no hacen ruido, somos aburridos. ¡Mirala, mirala, sasa! ¡Bepito, toca merva! ¡Ay, toca merva, bebito! ¡Casi yo la primera vez! ¡Cuál es la palma! ¡Majito, cajito el banchá! ¡Pepito, como quiero usted! ¡Que yo toque el hierba! ¡Que yo no puedo! ¡Ay, pepito, como quiero usted! ¡Que yo toque el hierba! ¡Que yo no puedo! ¡Ahhh, pepito, toca merva! ¡Ahhh, proba! ¡Toma, pásatea! ¡Toma, pásatea! Pues chicos, he probado el café y me gusta. Es café de buchero que ha hecho mi madre, pero está bueno. Es la primera vez que lo pruebo. Odiaba el café y el olor lo sigo odiando, pero está bueno. Pues tú también, yo soy mayor Tiana, de la Manuela La Tiana, la Manuela ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Qué bonita de Sara! ¡Me vale a mí, Nene! ¡Eh! ¡Eh, Nene! ¡De la Samara! ¡Y de nada! ¡De la Samara! ¡De nada! ¡De la Samara! ¡Uh, uh! ¡Qué bonito! ¡El precioso de Sara y vaquero negro de Sara! ¡De la Manuela! ¡De la Manuela! ¡De su hermana! ¡De su hermana! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Me viene la camisa blanca blanca blanca! ¡Esto parece a los Reyes! ¡Qué bonito! ¡Quiero esto! ¡Y me lo traen! ¡Qué bonito! ¡Eh, oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Sara también! Venga, vamos a olerla No se abre ¡Un regalito! ¡Tran, tran, tran! ¡Su cumpleaños! ¡Tran, tran, tran, tran! ¡Su cumpleaños! ¡Tran, tran, tran, tran! ¡Su cumpleaños! ¡Tran, tran, tran, tran! ¡Venga, te regalito! ¡A los nuestros! ¡Que del Arooo! ¡Y la María! ¡Que del Arooo! ¡Y la María! ¡Qué bien! ¡Cómo que te vas de boda! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va el pañuelo! ¡Ahí va el pañuelo! ¡Ahí va el pañuelo! ¡Entiendo, entiendo de él! ¡Ahí va el pañuelo! ¡A ver! ¡Qué de cositas! ¡Un chantán! ¡Ay, qué bien me viene! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien me viene! ¡Qué bien me viene! ¡Qué bien me viene! ¡Qué bien me viene! ¡Está muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡El color me encanta! ¡Muy bonito! ¡Muchas gracias! ¡Ya lo olvido! ¡El legging negro! ¡Muchoto! ¡El legging negro! ¡El legging negro! ¡Muy bonito! ¡Qué bonito! ¡Que del tío José! ¡Que bien me viene! ¡Que bien me viene! ¡Que de la Nasa! ¡Que de la Nasa! ¡Del Tobalo! ¡Del Tobalo! ¡La tía Paqui! ¡Uuuh! ¿No igual no, no? ¡Claro! ¡Es otro naranja! ¡Es otro naranja! ¡Es muy bonito! ¡Pero yo aquí no entro, cariño! ¡Me ha dicho tu marido una S! ¡No, tía! ¡Es corto! ¡Gasta vida a todos los regalos que le han regalado mi niña por su cumpleaños! ¡Gracias! ¡Porque ella es una niña que se lo merece! ¡Una mujer de su casita! ¡Una mujer que está en todo! ¡En lo bueno y en lo malo! ¡Por lo joven que es! ¡Es una niña! ¡Sabe estar en los sitios! ¡Y de verdad! ¡Que la queremos mucho! ¡La amamos! ¡Y nada! ¡Que el Señor la bendiga mucho! ¡Y yo le voy a regalar 50 euritos! ¡Hola! ¡Me estoy pasando muy bien! ¡Cri, cri, cri! Lo que tú escuches de la María se lo tienes que decir en el oído en silencio a la Samara ¡No, es genial! ¡Ela es la última! ¡Ella es la que va a la que va a la que va a la que va a la tía! Yo le abro a ti y tienes que decirle un voz alta tú porque eres la portavoz la frase que yo le he dicho a ella y ahora tú lo que entiendas a ella pero no debes hacer una pregunta es una frase es una palabra es que termina ya el juego vale una vez lo que hayas entendido yo también que nos vamos a ir a comer churros la abuela entiende lo que quieres 5 tienes soy real no bueno soy de dibujos animados bueno hay de todo soy español 20 segundos salen películas aquí estamos en móstoles con los patos bendecidos en un cumpleaños que estamos de mi cuña y disfrutando un ratico que dios os bendiga y os guarde bueno chicos pues después de los cines después de ver a los patos nos hemos venido para casa hemos recogido todo y antes de llegar a casa nos apetecía un mac que para la gente que no me siga en instagram que soy super activa sabe que no quiero sabe que me apetecía el mac desde hace mucho tiempo hemos estado super a gusto nos hemos reído un montón cuando hemos jugado lo de pañuelos no lo hemos grabado ¿verdad? no eso ha sido lo hemos jugado super bien hemos jugado el pañuelos con la abuela chata bueno increíble nos dicen y unos piques adios adios no ya no por por no 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 Chau.